Buenos días, estimados seguidores de Laboroteca, y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal de YouTube. Hoy quiero hablaros sobre acoso laboral, un tema desgraciado donde los hallan, que yo durante mi vida profesional he abordado en multitud de ocasiones, y para eso estoy aquí, para daros mi opinión en base a mi experiencia e intentar ayudaros en la medida de lo posible. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos, dadle like y suscribíos a mi canal de YouTube. En primer lugar, es necesario delimitar el concepto de acoso laboral. Dos o tres incidentes puntuales en el trabajo no son acoso laboral. Acoso laboral es una situación prolongada, cuasi cronificada en el tiempo, conformada por multitud de actos hostiles, vejatorios, degradantes, intimidatorios, etc., contra un trabajador. Multitud de episodios que se repiten de forma semanal contra un trabajador porque el jefe, el empresario o algún compañero de trabajo le ha cogido tirria a cierto sujeto en la relación laboral y le hace la vida imposible mediante actos más o menos sutiles, pero que suponen una situación degradante, humillante, vejatoria, etc., para el trabajador, lo cual sí que constituye una situación de acoso laboral. Pero, como digo, dos o tres incidentes puntuales en el trabajo que pueden ser más o menos desagradables e incluso pueden ser constitutivos de algún tipo de delito, como, por ejemplo, vejaciones graves, amenazas, etc., pero, si no se repiten en el tiempo, no suponen una situación de acoso laboral propiamente dicha. Una vez delimitado el concepto de acoso laboral, veamos qué soluciones, qué alternativas tiene el trabajador para hacer frente a esa situación. Yo las divido en dos grandes grupos. La primera sería la extinción de la relación laboral por alguna de las vías que voy a comentar a continuación. Y la segunda sería la denuncia del acoso laboral, también mediante las variadas posibilidades que comentaré igualmente a continuación. Desde mi punto de vista, mi opinión personal, la más efectiva es la extinción de la relación laboral. Cuando un trabajador está inmerso en una relación laboral tóxica, donde se repiten episodios que merman su autoestima y afectan a su salud, lo más conveniente, bajo mi punto de vista, es poner pies en polvorosa. Irse de una forma u otra, pero extinguir la relación laboral, pasar página y empezar una nueva vida en otra empresa. Esto puede hacerse mediante diversas vías. La primera y la más sencilla sería la baja voluntaria del trabajador, la dimisión, sin derecho a ningún tipo de indemnización ni a cobrar la prestación por desempleo. Pero puede que, en esa situación, el trabajador encuentre una oferta de empleo mejor y decida cambiar. Entonces, preavisa a la empresa con los 15 días de rigor o el plazo de preaviso que estipula el convenio colectivo aplicable, que puede ser superior a esos 15 días, y cambia pacíficamente de empresa. Aquí Paz y luego Gloria. La segunda posibilidad, esta sí indemnizada y con derecho a paro, sería la extinción de la relación laboral vía artículo 50, por incumplimiento grave del empresario. Cuando el empresario es el sujeto hostigador, o bien el sujeto hostigador es otra persona, pero se ha puesto un conocimiento del empresario en repetidas ocasiones, y el empresario no hace nada para solucionar ese problema, cabe la posibilidad de presentar una demanda de extinción de la relación laboral, la presenta el trabajador, esa demanda, para extinguir su relación laboral con derecho a una indemnización de 45 o 33 días de salario por año trabajado, dependiendo de la antigüedad que tenga el trabajador, serán 45 o 33 días, y con derecho a cobrar la prestación por desempleo. Es una posibilidad que cabe, si bien, como digo, este tipo de demandas se presentan cuando existe un incumplimiento empresarial grave, un incumplimiento decalado, que pueda justificar que la relación laboral se extinga. Porque, de otro modo, si los incumplimientos del empresario no son de suficiente gravedad, el juez no estimará como causa justificada esos incumplimientos para la extinción de la relación laboral de forma indemnizada, salvo que la empresa no quiera enjuiciar el asunto, lo cual ocurre muchas veces, todo hay que decirlo, y se llega a un acuerdo con el empresario para pagar determinada cuantía de indemnización y con ello se concilia el asunto, no es necesario ir a juicio y se extingue de forma válida la relación laboral y el trabajador puede ir a cobrar la prestación por desempleo sin ningún problema. Finalmente, la tercera posibilidad que cabe valorar para extinguir la relación laboral a instancias del trabajador es la que contempla el artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En ocasiones ocurre que cuando existe una situación de hostigamiento en el ámbito laboral, el empresario modifica las condiciones laborales porque pretende degradar o fastidiar al trabajador y por lo tanto le cambia las funciones, le degrada sus responsabilidades, le cambia el horario para perjudicar su conciliación familiar con el trabajo, le impone un sistema de trabajo rotativo a turnos, etc. Cualquier posibilidad puede darse. En esos casos, si existe una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de facto, aún no habiendo sido comunicada por escrito al trabajador, el trabajador podría intentar extinguir la relación laboral por esa vía, por la modificación de las condiciones laborales. Si bien esta posibilidad comporta una indemnización, es menor que la comentada anteriormente. Son únicamente 20 días de salario por cada año trabajado con un tope de 9 mensualidades. En este caso, estamos hablando de la mitad o poco más de la mitad de la indemnización que correspondería en caso de extinción por incumplimiento grave del empresario. Para esta posibilidad, el trabajador igualmente podría cobrar el paro, acceder a la prestación por desempleo. Y luego, frente a las posibilidades de extinción de la relación laboral, están las posibilidades de denunciar el acoso laboral desde dentro, sin extinguir la relación laboral. Esto puede ser una opción válida o tal vez la única opción para determinadas situaciones. Por ejemplo, los funcionarios públicos que tienen una plaza fija y no pueden extinguir la relación laboral tendrían que valorar esta opción o bien una excedencia voluntaria o alguna posibilidad de este tipo para apartarse del conflicto. También es posible que trabajadores del sector privado, que tal vez están próximos a la jubilación y llevan toda la vida trabajando en la misma empresa, pues tampoco estén muy dispuestos a aventurarse con un nuevo empleo o a extinguir y someterse al riesgo de después no encontrar un nuevo empleo. Y en este caso, pues puede ser una buena opción afrontar el acoso laboral mediante una denuncia. Existen varias posibilidades. Existen en algunos convenios colectivos protocolos anti-moving que se activan mediante una denuncia del trabajador, se toma declaración a las personas implicadas o conocedoras de los hechos y a resultas de la instrucción de ese asunto, pues la empresa toma alguna decisión. Esto existe tanto en el sector privado como en las administraciones públicas. La mayoría de administraciones públicas tienen también protocolos para solventar conflictos interpersonales de este tipo que se ponen en marcha mediante una denuncia del trabajador afectado. En mi opinión, este tipo de protocolos no suelen dar un resultado favorable. Es bastante complejo y mucho más cuando se trata de acosos verticales que provienen del propio empresario o de un superior jerárquico, porque normalmente las declaraciones de los testigos y de las personas que pudiesen haber visto los hechos están un poco viciadas porque intentan declarar siempre en favor de la empresa, que es quien les paga la nómina, y el resultado no suele ser muy favorable para el trabajador. También existe la posibilidad de acceder al juzgado con una pretensión de indemnización y cese de situaciones de acoso laboral. Existen medidas cautelares, existen varias posibilidades, tanto en la vía social como en la vía penal e incluso en la vía civil. También existe la posibilidad de denunciar determinadas situaciones de este tipo, aunque lo más normal es acudir a la vía social, que son los juzgados especializados en relaciones laborales, y en estos se interpone una demanda denunciando la vulneración de derechos fundamentales, tutela de derechos fundamentales, se llama y se solicita una indemnización por la vulneración en cuestión y el daño que haya producido esta situación. Son demandas complejas. Tiene que demostrarse que efectivamente existe una situación de hostigamiento prolongada en el tiempo, como he dicho al principio de este vídeo, y repetida, no puntual, sino que se repita semanalmente, que se repita continuamente contra el trabajador. Y claro, demostrar todos esos episodios de hostigamiento no es una cuestión sencilla. Se pueden aportar todo tipo de pruebas, grabaciones, correos electrónicos, whatsapps y testigos. Los testigos normalmente son la prueba más valiosa, es la prueba más efectiva para intentar demostrar esa situación repetida, porque el trabajador puede tener una grabación puntual, un correo electrónico puntual, pero demostrar que esa situación se repite continuamente durante mucho tiempo, pues es más complicado. Entonces, pues lo más efectivo suele ser llevar testigos que declaran en favor del trabajador. Esto no es sencillo. La empresa lleva unos cuantos testigos que suelen declarar en favor de la empresa y los testigos que cita el trabajador, si aún están trabajando en la empresa, suelen ser testigos mudos. No sé, no contesto, no recuerdo. Es lo que suele ocurrir en los juicios de este tipo. Y por eso digo que la solución más efectiva frente a un conflicto de este tipo es extinguir la relación laboral, por alguna de las vías que he comentado. Con indemnización o sin indemnización. Esto ya a valorar, dependiendo del caso particular del trabajador, pero suele ser bastante más efectivo que poner una demanda judicial y celebrar un juicio por una situación de este tipo que, como digo, es bastante complejo demostrar. Y bien, esto es lo que quería comentar más o menos sobre el acoso laboral en este vídeo. Lo he hecho de una forma muy superflua, muy genérica y muy resumida porque el acoso laboral es un fenómeno de calado, una cuestión profunda, intensa, que afecta gravemente a los trabajadores y debe analizarse cada caso particular de forma particular. Porque para cada caso hay una u otra solución que puede ser más adecuada o más oportuna. Lo que he comentado yo en este vídeo son simplemente alternativas, posibilidades, de forma genérica que pueden plantearse a trabajadores que padecen este grave y desgraciado problema laboral. Se han escrito ríos y ríos de tinta sobre este fenómeno, empezando desde Leymann, que fue uno de los pioneros en la materia, y siguiendo por todos los juristas, psicólogos y psiquiatras que han abordado este asunto y que lo siguen abordando en la actualidad para intentar buscar las mejores soluciones para ayudar a los trabajadores que padecen este grave problema en su relación laboral. Si queréis plantearme vuestro caso particular, podéis hacerlo a través del buzón de consultas de laboroteca.es y os daré una opinión particular para vuestro caso concreto. Y poco más tengo que deciros. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, seguid mi canal de YouTube, que es muy importante para que continúe yo publicando vídeos de este tipo y ayudándoos con vuestros conflictos laborales. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.